Los habitantes de Medellín, del departamento de Antioquia, tenemos una urgencia que ojalá tuviéramos una respuesta precisa de su parte, de saber el estado real, el estado actual, o dónde está el inconveniente del cuello de botella a la consolidación del proyecto Tren del Río. 60 kilómetros del municipio de Caldas, Antioquia, en el sur del Valle de Aburrá, hacia el norte del Valle de Aburrá, hasta el municipio de Barbosa, ya se han dicho por qué las necesidades. Más de 4 millones de habitantes del Valle de Aburrá necesitan hoy ese sistema y no se puede aplazar, es la urgencia mayor de la infraestructura antioqueña. Dos, tengo que mencionarle, porque el anterior ministro, su antecesor, se paró en el peaje del trapiche del municipio de Barbosa para decir que ya había los planes para desmontarse y las decisiones, y le crearon una expectativa enorme a toda esa población del norte del Valle de Aburrá, y resulta que ese plan no se pudo consolidar. ¿Qué pasó? ¿En qué se sustentó el ministro para hacer esa afirmación? Porque hay una gran expectativa de un peaje, el único que hay dentro del Valle de Aburrá y el área metropolitana. Tres, rápidamente, si mi presidente me regala 20 segundos más, segunda pista del aeropuerto José María Córdoba, ¿en qué va esa expectativa o va a ser realidad y qué está sucediendo y qué falta? Y un último tema, presidente Espinal, ¿qué está sucediendo en la actualidad con el desarrollo vial pacífico 1 y 2, señor ministro, si nos permiten que él nos atienda para saber con exactitud qué está pasando allí? Que aunque sabemos hay avances importantes, los cambios en los gabinetes y en las entidades adscritas han impedido que esto se pueda seguir consolidando en el faltante. Gracias, presidente Espinal.